Como Andrés Mauricio Durán, de 43 años de edad, fue identificado el hombre que fue víctima de un atentado sicarial registrado la tarde este lunes 23 de mayo en el barrio Las Playas, Comuna 1 de la ciudad. Según las autoridades, el hoy fallecido presentaba anotaciones judiciales. Bueno, entre la verificación que estamos realizando y temas investigativos, pues una persona de 43 años, el cual tiene dos antecedentes, uno por lesiones y tráfico de estupefacientes, y estamos en la revisión con CTI para tener más pruebas que nos lleven a indicar el posible autor del hecho. Mediante sicariato, arma de fuego, en el sitio acá ya conocido como La Playa. Las autoridades señalan que la persona que habría cometido este nuevo hecho, al parecer, se movilizaba a pie. Unidades de la Policía Nacional investigan la zona, ya que el lugar donde se registró este asesinato sería un sector de expendio de estupefacientes. Es un tema de investigación, al parecer la persona era un consumidor, pero pues esos son temas de investigación que lo estamos adelantando junto con CIGIN y CTI. Estamos en la revisión también, en la verificación con el cuadrante, con el CIGIN, con el ánimo de revisar. Sí hemos hecho una actividad operativa acá, se han capturado personas acá, consumidoras y con estupefacientes también, pero lógicamente estamos teniendo en cuenta la parte investigativa. Este caso ya está en investigación, así como otros registrados, ya que al parecer no serían hechos aislados. Son hechos que llevan y que están siendo objeto de investigación por parte del CTI y del CIGIN de nosotros, con el ánimo de poder verificar y esclarecer. De todo más, en una serie de investigaciones que se han hecho por parte del CIGIN, le hemos hecho unas capturas también que le hemos hecho para realizar ese esclarecimiento de esos homicidios. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Este hecho se suma al registrado en horas de la mañana de este mismo lunes, donde una persona también perdió la vida tras un atentado sicarial en el asentamiento humano en Manantial.